Bueno, no sé si hay mucho más para agregar esta introducción, creo que ha sido bastante completa. Lo que sí voy a leer es el mencionado manifiesto, que bueno, surgió la idea del manifiesto desde el primer libro, cuando empezamos este proyecto con Roda y con Pablo, que hoy no vino. De hecho, Pablo escribe el primer manifiesto y lidera que en cada libro, en cada Nueva Vicente Carpe diem, uno de los participantes de la antología desarrolle una línea conceptual, digamos, en base a lo que queremos hacer nosotros. El primero fue Pablo, el segundo fue Rodolfo, con Metocomi. A medida que sigan saliendo los libros, que esperemos que así sea, se van a ir intercambiando entre los diferentes autores que vayan surgiendo y algunos que, bueno, ya van a ir. Tenemos varios que vienen manteniéndose, así que probablemente sea uno de ellos el que haga el próximo. Así que bueno, voy a leer este manifiesto a modo también de introducción, para más o menos desarrollar cómo es la escucha en Carpe diem. Aos que ya ha quedado clara con las palabras de Virginia Liriana y Rodolfo. Manifiesto de posición Carpe diem arranca con una cita. Si nos abandonan, si nos retiran los libros, nos veremos inmediatamente en un embrollo. Todo lo confundiremos. No sabremos a dónde ir ni cómo ir. Esta cita es de Feo Dottoyek. Y bueno, arranca lo que sería mi... lo que desarrollé como manifiesto. Y aquí estamos nuevamente, firmes como la primera vez, defendiendo el valor de la palabra y la concepción misma de la literatura, bajo nuestro bandera y eterno lema, Carpe diem. Por un lado planteamos una nueva entrega, pero por otro pretendemos seguir el mismo camino. El mismo trayecto que trazaron las dos ediciones anteriores. Prevaleciendo con la misma idea, con la proyección de entrelazar textos, con el objetivo de captar la atención del lector, del principio al fin. Que no encuentre motivo alguno de interrupción, de esparcimiento. Ofrecemos nuestra percepción, actualizando un punto de vista que venimos delineando desde un principio. Remodelando, delimitando, pero expandiendo a la vez. Ahora es tu turno de introducirte en estas páginas. Ese es el manifiesto. Y bueno... Gracias y... Continuamos.